Dios me lo bendiga, Dios le bendiga, eso suena mejor. Les saludo también en nombre de la iglesia a la cual pertenezco, de la iglesia cristiana de Isipo de Cristo en el barrio Amelia de Guaynabo. Mi pastor lo es el reverendo Abnel Meléndez, a quien yo introdujo al ministerio hace 18 años cuando fui su pastor. Ahora él es mi pastor y todo me faltará, digo, perdón. Yo le he dicho a él que eso yo lo digo siempre, ¿sabe? Así que un abrazo, precisamente en Amelia hay culto misionero en esta mañana con el reverendo Manuel Martínez de Venezuela que está actualmente en Canadá. Así que un abrazo para todos y para todas y agradecemos. Hay una porción bíblica que ustedes conocen, que no conoce esta porción bíblica, francamente dudo que se haya convertido todavía. Porque debe haber llegado recientemente, hace dos o tres semanas a la iglesia y no he escuchado hablar de ellas, ¿ok? Y es en el Evangelio Mateo, capítulo 28, verso 16 al 18, que lee a la gloria del trino Dios. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron, dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos, los que dudaban y todos los demás. Y le dijo, se me ha dado toda autoridad. Yo quiero enfatizar esa palabrita, esa frase. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, si eso es cierto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a obedecer, segunda palabra importante aquí, todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, en esta versión dice, que estaré con ustedes siempre hasta, hasta, hasta el fin o el fin del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos un compromiso como creyentes de ser sal de la tierra. Y yo quiero comenzar de la siguiente manera. ¿Cuántos aquí tienen llamado misionero? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, diez, quince, por ahí. Hay como treinta, pero algunos están gritándome todo. Y esos tienen toda la razón. ¿Sabes? Pero pastor, yo, llamado misionero, sí, I'm sorry. Porque el llamado misionero para la iglesia. Y si usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene también participación en este llamado para la gloria y la honra de Dios. Ah, pero pastor, alguien gritó detrás de mí. ¿Y quién iría allí cuando escuchó las condiciones? Pues mire, hay personas que están dispuestos a ir. Pero esas personas necesitan ayuda financiera para poder ir y para poder servir. Y esas personas necesitan el respaldo en oración de la iglesia. Y se necesita de que hayan creyentes como se ha hecho en esta mañana o la intención es de provocar, de educar, de enseñar para que toda la iglesia pueda entender el por qué existimos como cuerpo. Por eso la hermana oraba hace un ratito atrás y hablaba porque somos una iglesia misionera. Todas las iglesias deben ser misioneras. Pero por alguna razón no lo son. Ni están envueltos. Y todo lo que les preocupa es la ventana de la iglesia, la estructura del templo. Esta es una iglesia que tiene un buen ejemplo. Porque esta iglesia está bregando con el aspecto social. Hay una escuela detrás de aquí. ¿Sabes? No ha descuidado. Esta iglesia es una iglesia evangelística. Porque si hay algo que yo conozco en su pastora toda la vida ha sido que tiene un mensaje evangelístico. Y hasta un bautismo de muñeca tira un mensaje de evangelismo. Si no pregunto al alcalde de aquí. Ah, sé algo de la pastora, ¿verdad? La pastora Kelly y mi esposa y yo estuvimos juntos en España hace dos años. Yendo y en Marruecos de igual manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, la iglesia tiene que tener un enfoque evangelístico que alcance a los locales y se extienda hacia el fin del mundo. En el día de ayer había un caballero que llegó a casa que me pidió una entrevista para sus estudios doctorales. Y alguien de los defensores de la fe recomendó mi nombre. Yo peleo con él después. Y cuando yo lo veo llegar, tiene indumentaria como de África. Y yo dije, adiós, cará. Yo no pregunté doctorado en qué. Y entonces me di cuenta por lo que me dijo después que él siempre ha vestido de esa manera. Pero es cristiano y va a la iglesia de Ameca del compañero Mijaín Esquilín. Y me hizo una serie de preguntas. Y en un momento dado estuvimos hablando de lo que es precisamente el aspecto misionero de la iglesia. Y me preguntaba si yo creía que la iglesia puertorriqueña era una iglesia misionera y que es tostón fue esa pregunta. Porque por un lado se supone que sea, pero yo soy lo que creo que no lo está haciendo. Y eso suena difícil. Porque uno quisiera decir todo lo contrario. Porque he estado en tantos lugares. Y repito, la gente está más interesada en lo local. ¿Para qué vamos allá? Si mi vecino no se ha convertido todavía. ¿Qué usted ha hecho para que ese vecino se convierta? ¿Ah? O sea, algunas veces leyendo el libro de los textos, el libro de los hechos, si supieran estoy totalmente fuera de todo lo que tengo escrito aquí, no he empezado todavía. Es que el libro de los hechos enfatiza en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya está. Pero alguna gente cree que es en ese orden. Y comienzan aquí, como no han terminado, como si algún día se iba a terminar. Si fuéramos con esa actitud, en ningún sitio de la tierra se estaría predicando el evangelio. Es más, Puerto Rico no habría evangelio. Porque los misioneros americanos que llegaron en 1899, por lo menos en el contexto de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, no hubiesen llegado. Porque allá en Norteamérica, allá en las montañas de Kentucky, y qué sé yo de dónde, tampoco habían creyentes que habría que evangelizar. Yo necesito en esta mañana firmar unos postulados. Y mi enseñanza, porque mi interés es enseñar en esta mañana sobre particular. Parte de las siguientes creencias fundamentales para la obra misionera y para la obra evangelística. Eso quiere decir aquí y para allá. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el deber, oígame bien, el deber, la responsabilidad y el privilegio de ser no solo un discípulo, sino también uno que hace discípulos. Uno que evangeliza a otros. El deber, la responsabilidad. Segundo, todas las naciones tienen necesidad del evangelio, porque es bueno para Puerto Rico y no para Liberia. O para Nepal, que por cierto, quiero que sepan, en Nepal hay puertorriqueños misioneros. La iglesia de Dios, para darles un ejemplo, que es Mission Board aquí en Puerto Rico, tiene misioneras allá. Si no me equivoco, por allí es que está la hija de Rosa también. Guinea-Watergall, exacto. Y si ustedes van a esa iglesia, la de la hermana Rosa, es una iglesia pequeña, bien pequeña. Yo he predicado ahí con ella, una mujer de Dios. Sin embargo, su hija está en Guinea Ecuatorial. Y esa iglesia la sostiene y la ayuda para que pueda llegar allí. En tercer lugar, el tercer postulado, la necesidad de predicar el evangelio recae sobre todos los creyentes. ¿Qué problema es ese? Tenemos un comité, un ministerio de misiones y creemos que esa es la función de ellos. Ay, qué buen trabajo han hecho, que Dios los bendiga. Goodbye, me voy para casa tranquilo. Mi intención no es caerle antipático en esta mañana. Es tratar de decirles que hay cosas que caen de la mata. O por lo menos, si no de la mata, caen de la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender esto. Esta función es para todos los creyentes. ¿Usted es creyente? Usted solamente vino para gozarse. El que les habla, lo he dicho en el pasado, es nacido y criado en el evangelio. Toda mi vida lo he pasado de una u otra forma en la iglesia. Y no me arrepiento, me ha hecho bien. Soy una tercera generación de evangélicos. Mis nietos son una quinta generación. Mi abuela era una misionera de la iglesia de Dios Pentecostal en el pueblo de San Sebastián. Mi papá era un ministro de la iglesia cristiana Pentecostal. Lo que estoy tratando de... Y creo que lo dije aquí una vez, pero por si acaso. Mi papá nació en una vigilia. Imagínense si somos fanáticos. ¿Usted sabe lo que es nacer en una vigilia? Y hubo lengua y manifestación de todo. Y hasta en lengua le pusieron el nombre del profeta Isaías. Hasta ese punto llegaron. Me cuenta, porque yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Y mi papá fue un niño predicador. Por lo tanto, vengo de esa cepa. Porque el evangelio impactó a mi casa. Mis abuelos no tenían educación. Mi abuelo trabajaba en el cañaveral. Mis abuelos no trabajaban secularmente o profesionalmente. Pero el evangelio les llegó. La primera vez que mi abuela paterna escuchó el evangelio. Se paró frente a una iglesia. Le dijeron que Cristo estaba a la puerta. Y ella estaba a la puerta y empezó a buscarlo. Porque no tenía conocimiento. Pero a pesar de no haberlo visto. Lo sintió. Y recibió el mensaje de salvación. La naturaleza del verdadero evangelio radica en creer uno. Que es lo único que realmente funciona en beneficio del ser humano. Hay muchos creyentes. Amigos míos también. Ministros diferentes denominaciones que aprecio. Pero no creen esto. Creen que hay otra cosa también que les pueda ayudar. En el mundo. Que no sea solamente el evangelio. Yo soy fanático en eso. Yo sigo creyendo que Jesucristo es la respuesta. Es necesario que los creyentes creamos que tenemos el poder. Dicho de otra forma. Porque esta palabra poder. En vez de ayuda la corrompido. Usted es pastor. ¿Por qué quiere decir eso? Le voy a un ejemplo. Viendo esa hermana en sillón de rueda. Con todo respeto. Mi hermana. Nació incapacitada. Tiene 54 años. Y toda la vida ha vivido un sillón de rueda. Y haciendo yo pastor en la iglesia central de Bayamón. Donde mis padres fueron a parar desde Nueva York. Mi papá me llamó un día y me dijo. Tengo una situación. Dime. Ruthi. Mi hermana. No se ha bautizado. De verdad. Habla con ella. Y establecí un diálogo con mi hija. Con mi hermana. Mi única hermana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella se sentía mal en las iglesias. ¿Por qué? Porque todo el mundo le ponían las manos encima. Todo el mundo proclamaban salud. Y ella se sentía rechazada. Por su condición física. Aunque haya sido bien intencionados los hermanos. Yo quiero decirle. Que todos nosotros. Hay un montón de hermanos con diferentes circunstancias de salud. Y son parte del reino. No se cree que usted es tan especial. Dios ama a la raza humana por igual. Cuando en la Biblia habla de poder. Está hablando de autoridad. ¿Pero autoridad de qué? Busquen otra vez en el libro de los hechos. ¿Sabe? Para predicar. Para ser testigos. Y nosotros creíamos que quería hablar de poder para hablar en lengua. Poder para sanar a los enfermos. Si ustedes leen los evangelios. Van a encontrar que ya los discípulos. Oraban por los enfermos. Oraban por los enfermos. Y se sanaban. Ya los discípulos reprendían demonios. Entonces, ¿por dónde es que? Autoridad para poder ejercerlo y proclamar el señorío de Jesucristo. Hay un comentario que yo me voy a atrever a decir aquí de lo que acabo de escuchar. Hay una frase que acabo de escuchar de cristianos nominales. Yo sé lo que quiere decir. Pero vivir en un país donde el musulmán es rey y señor. Y proclamar la fe católica. Por darles un ejemplo. Hermano, yo se lo tiro a ustedes ahí. Porque no es fácil el mero hecho de llamarse cristiano. No importa la teología o la manera que se llame. Porque entonces les queremos destacar como el occidente. De la misma manera. Lo que estoy tratando de decir. Que hay católicos que Dios le ha bendecido. Yo escuché al doctor Nino González de las asambleas de Dios. En la iglesia Calvary City Church. Decir en Amíez precisamente en un renén. Hace unos cuantos años atrás. Cuando fue recurso. Y hablaba de esos países de Irak precisamente. De Siria. Donde había Egipto específicamente. Una persecución. Y entonces cuando se habló de los. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isis comenzó a picar la cabeza. Cortar la cabeza a la gente. ¿Se acuerdan? Dentro de la gente que le cortaron la cabeza. No había ni un católico. No había ni un bautista. No había ni un pentecostal. No había un evangélico. Eran de la religión copta. Si estudian un poco de Egipto va a encontrar que fueron de las primeras después de la iglesia primitiva. Pero esa religión, esa iglesia son una iglesia bien pasiva. El evangelio se predica por tradición. Y se recibe. Mi hijo lo transmite a su hijo. Y de esa manera. Mira, por siglos ha sido eso. ¿Qué ha pasado? Porque lo atacaron. Porque los estaban matando. Hubo un avivamiento en medio de ellos. Y comenzaron a predicar lo que no habían hecho en siglos. Y la iglesia estaba creciendo, está creciendo en esos lares. ¿Cómo entender a Dios? Usted lamentándose y yo también de lo que está aconteciendo. Pero Dios, la sangre de sus escogidos no se dejaba en vano, hermano. No, 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 no. ¿Sabe? Dios es rey. Dios ha dictado sus palabras. Y oiga, entre más caen, más se levantan. El ejemplo está con Jesucristo. Vamos a acabar con el líder. Y dañaron la cosa. ¿Sabe Dios si no lo matan? No crece tanto. Y luego cometieron la misma barbaridad. Y mataron a Pedro, creyendo en Roma que se iba a acabar la cosa. Y se levantaron más. Pregúntele al difunto, Fidel Castro. Al difunto Mao Zedong en la China. Que prohibieron la proclamación del evangelio. Y cuando se abrieron las puertas nuevamente, había más evangélicos en Cuba que nunca. Y en la China y en la historia. Y como, no me pregunten la iglesia subterránea, porque siempre habrá profeta para el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Todo aquel que desea discipular, entrenar, tiene que ser primero un buen discípulo. ¿Qué problema hay hoy en día con los llamados títulos? Yo fui pastor de una persona. Hace muchos años, otra iglesia. Y de momento veo en Facebook que es apóstol. Nunca ha pastoreado en ninguna iglesia. Nunca fue jeberendo. Pero hoy es apóstol. Hasta ese punto estamos llegando. Es más importante los títulos que el hacer, el ejercer, el ministerio hacia los no alcanzados. Hacia los menos alcanzados. Y aún a los que bastante se ha alcanzado, pero no acaban de arrepentirse. Dios tiene interés en la salvación del hombre y de la mujer. Y por ende, en la evangelización de todas las naciones y etnias. Hay que establecer, por lo tanto, estrategias y métodos evangelísticos adecuados. El hermano Gigi Ávila, en los años finales de 50, principios de los 60, cuando yo lo conocí. Yo era un niño, hago la aclaración. Por si acaso, Magdalena me van a tirar para hondo, ¿sabes? Y Gigi Ávila llamaba en la prédica al televisor el cajón del diablo. Los que son la nueva generación no saben nada de esto, ¿sabes? Lo escucharon, pero no, literalmente. Hablaba del televisor como el cajón del diablo. Pero se dio cuenta cómo iba evolucionando el mundo. Y por lo tanto, cambió su perspectiva y comenzó a utilizar el llamado cajón del diablo para llegar hacia todas las naciones del mundo con su mensaje. Y hoy, hay que utilizar el cajón, no solamente el diablo. Oiga, esta cosa, cuida con una malicia algunas veces en las iglesias. Gente, cuando el predicador está hablando, o la predicadora, están bregando con esto. Como si Dios le va a hablar a través de esto. Y puede ser que Dios le hable, ¿sabe cómo? Usted lo abre y lo pone en la iglesia de Vega Alta. Yo no sé si lo digo bien. Por lo menos en la iglesia de Amelia. Aquí está, mira. It's live now. Servicio en vivo. Curto especial de misiones. Aquí me lo dice. Yo lo que tengo que tocarlo y comenzar a escuchar a Manuel predicar. ¿Ah? Se puede. Pero uno no vive de esto. Porque uno vive de congregarse. Vi un anuncio en estos días. Tengo voz profética para ti. Congrégate. A mí me encantó eso. Voy a repetirlo. Tengo voz profética para ti. Congrégate. Congrégate. Porque es en el cuerpo que está la gracia. Que está la unción. Que está la bendición. Que está la gloria de Dios. Amashatalamahaya. Todo eso. Y hay que establecer o buscar los medios para involucrar el mayor número de personas. En este ministerio que debe ser común, regular para toda su iglesia. Tú sabes cuándo se va a ver la gloria de Dios en la iglesia, en todo sentido de la palabra. Cuando en el comité o en el ministerio de misiones, como lo llaman. 200, 300 personas de aquí, por lo menos, le digan a Magdalena, yo quiero ser parte de ese ministerio. Ay, pero que yo voy a ser con toda esta gente. Ah, Dios va a dar entonces taller. Porque todos van a sentir que esto es parte de su DNA como iglesia. Oiga bien, la iglesia es el único medio divinamente designado para difundir el evangelio. Tendrá falta o tendremos falta. ¿Tú sabes cuál es la primera falta que usted tiene aquí en esta mañana? El escucharme a mí. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? No me van a interpretar. Que yo soy un ser humano con deficiencias. Con defectos. Hablaba con este individuo que me entrevistaba. Y se hablaba de iglesias que predominaban sobre la figura de fulano. Y cuando se muere o algo pasa con ese fulano o fulano, las iglesias hacen así. ¿Pique? Porque su vista no está puesta en el autor y consumador de la fe, sino en el ser humano. Y el día que usted solamente pone su mirada sobre mí, pues desde esa perspectiva tengo que decirle y confesarles. Y me tienen que perdonar. No tengo escondido detrás de mi camisa, escondido por la chaqueta, alas. No tengo alas. ¿Sabes? Yo soy un ser humano como usted. Y nosotros estamos todos. Hay más postulados. Pero quería partir de ahí. Hay necesidad de evangelizar a las naciones. Segunda de crónica para poder lograr eso. Dice algo que yo no entiendo por qué no lo practicamos. Una cosa que me gustó de mi iglesia cuando llegué. Si usted va los lunes, usted va a encontrar el templo lleno. Y el lunes el culto de oración. Yo no había visto una iglesia nuestra. Vi la iglesia de Amec así. Pero nunca otra más. Y allá cuando se anuncia que el culto de oración hay un uuuhu. Hasta la juventud hacen. Porque es el culto más grande de la iglesia. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y es así. Y hay una gran bendición. Pero segunda de crónica 7.14 dice, Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y buscaren mis rostros. Y se convirtieren de sus caminos. Y una serie de requisitos. No tengo tiempo de hablar de todo eso. Entonces, ni siquiera miré la hora cuando cogí. Yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Puerto Rico está enfermo. Hay dolor todavía. Hubo una fiesta hace dos días atrás. Porque un barrio en el interior de la isla que se me fue ahora. Cerca o ductuado por ahí. Llegó la luz después de 10 meses. Usted sabe lo que es eso. Y cuando llegó la noticia que había un posible huracán pasando. Usted sabe el salpo afuera que se formó aquí. El miedo. La tensión. Que hubo en todo Puerto Rico. Porque ya pasamos por lo de María. Ya ni los hermanos católicos cantaban Ave María. Para bajar la cosa, tú sabes. Menos mal que Marta no está aquí. Iglesia, perdonando mi intento o cosa. Es hora de ser serios. Irresponsables. En nuestra proclamación, en nuestra vivencia evangélica. Y buscar verdaderamente el rostro de Dios. En humildad. ¿Para qué? Para difernir su voluntad. Y para interceder por la sanación de toda la tierra y crisis. No solo la nuestra. Yo tengo que confesarles. Yo estoy en una etapa en mi vida. Que yo no soy aquello de predicar juicio. Y que si viene mañana el Señor. Yo podría explicarle por qué. Porque tengo fundamento. Pero ese no es el issue. Pero cada día estoy viendo más terremotos. Más volcáneros. Más fuegos. Más inundaciones. En cuanto al lugar del mundo. Cada rato. Y tengo que ver qué país le tocó hoy. Tembló en México. Alaska tembló la semana pasada. En 5.9. En el tope de allí. Cada día hay inundaciones. Están los pueblos. Ciudades grandes. De la nación americana. Y cuando lo enseñan. Uno se queda así. Jamás pensaría yo. Que eso pasaría. Pero está pasando. Así que tengo que llegar a la conclusión bíblica. El Señor viene pronto. Debemos nosotros volver. A la fuente inagotable. De enseñanza. Que es la Biblia. Hay muchos neófitos. Sobre este libro. Sentado en nuestros escaños. Que no conocen realmente la palabra. Conocen textos. Se han memorizado algunos textos. Y han hecho una mogoya con esto. Créanme. Este país tiene. Yo no sé ni cómo decirlo ya. Es parte de la enfermedad de la iglesia. Se pasan dividiendo. Subdividiendo. Y se levanta uno aquí. Y se levanta uno ahí. Yo creí que la iglesia estaba creciendo. En Puerto Rico. Hasta que me enfrenté con unos números. Que me dijeron que estábamos igual. Y entonces yo dije. Pero ¿cómo? Y era. Que la iglesia se había subdividido. Y los hermanos se pasan brincando. De iglesia en iglesia. A ver dónde se siente más. Eso es lo que hay en Puerto Rico. ¿Dónde está la lealtad? Yo fui pastor en Naranjito. En La Central. Y en Sierra Linda. Y una de las cosas que siempre han mirado de estas tres iglesias. Es que tú regresas. 30 años después. 35 años. 25 años. Y así por el estilo. Después. Y encuentras aquella gente. El papá de Jaquel. Los padres de ella. Están allí. Toda la vida. O tú has sido. Mimbo en esa iglesia. Desde niño. No importa el estilo del pastor. No importa cómo. Ora. Cómo es. El enfoque de ese pastor. De esta pastora. Permanecen fiel. 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 Porque son leales. Porque allí conocieron. Y recibieron el evangelio. Y allí se quedan. No hay quien lo saque. Me maravillo de esas iglesias. La Biblia nos enseña. Erráis porque no conocéis. Conoceis las escrituras. Las asistencias. Los estudios bíblicos. A la escuela dominical. En muchas iglesias. Cada día está menguando. Con honda preocupación. Creo poder afirmar. Que hay un evangelio. De espectáculo. El único interés. De muchos creyentes. Solo gozarse. Del culto. Y eso no es malo. Pero no hay. Verdadero compromiso. Con la gran comisión. Y se ha convertido. En la gran omisión. Cumplimos nosotros con este. Como iglesia. Estamos realmente comprometidos. Las iglesias cristianas. Debemos recobrar nuestro rol. De convertirnos en agentes de transformación. Ante los avances de la ciencia y la nueva tecnología. Que no es malo. Porque lo utilizamos a diario. Él nos ha encomendado la tarea. De proclamarlo al mundo. Como señor. Y como salvador. Y nos ha equipado. Para que vayamos. A los confines de la tierra. Para que llevemos. Su bendita palabra. Para ir ya concluyendo. Para que Magdalena me vuelva a invitar. Yo quiero concluir recalcando. Algo que menciono en el libro. Que el objetivo del ministerio. De la iglesia. Se manifiesta en el objetivo universal. De la educación cristiana. Que dice. Y voy a citar. Que todo ser humano. Responda a Dios. En fe y amor. Siendo consciente. De su revelación. Y especialmente. De su amor redentor. Revelado en Jesucristo. De tal modo. Que se conozca. A sí mismo. Y lo que es. Su situación humana. O lo que su situación humana. Significa. Que crezca como hijo de Dios. Arraigado en la comunidad cristiana. Que viva su discipulado. En el mundo. Y que repose. En la esperanza cristiana. Es bueno. Es bueno. Ser sal. En la tierra. Pero la gran comisión. Nos ordena. Ser sal. En toda la tierra. Guerra. Take it. Or leave it. Si es solamente vega alta. Que Dios los bendiga. Los coja confesados. Somos llamados. Oír su voz. Más allá de nuestro entorno. De nuestra nación. Y de nuestras fronteras. La pregunta de Rigol. ¿Estamos logrando eso? Si no es así. Entonces les extiendo un llamado. Para que nos comprometamos ante Dios. A orar. A estudiar. A prepararnos y lanzarnos en su nombre. Sabiendo que el que camina con su iglesia. Es más poderoso que aquel. Que camina por los senderos del mal. Hagamos proyecciones misioneras realizables. Para la tarea principal de la iglesia. La iglesia del Señor. Nuestra iglesia en Amelia. Respalda. Un africano. Obviamente en África. Y va a estar en Puerto Rico. Ese africano. Euclide. Hasta ahí llegó con el apellido. Y me toca interpretarlo. Durante ese congreso misionero de nuestra iglesia. Con ese hermano de África. Porque una cosa es invitarlo. O sostenerlo allá. Y otra cosa es que conozca la iglesia. Que lo está sosteniendo. Y además que comparta con nosotros en Puerto Rico. Lo que está sucediendo. Y cuál es su inclinación. Hagamos proyecciones misioneras realizables. Para la tarea principal de la iglesia. Vamos a comprometernos. Hacia una evangelización mundial. Sanadora. Sanadora. Restauradora. Salvadora. Y digna. De un Dios. Que lo dio todo. Por amor al hombre. A Jesucristo. Su Hijo. Sea su nombre. Glorificado. Saladora. Salud. Salud. Sanadora. Gracias.